Amigos, nos enlazamos en directo con el diputado federal Miguel Ángel Chico Herrera, a quien le agradezco mucho que esté conversando con nosotros en línea, aquí de forma virtual en este espacio, uno por uno, opinión y libertad. Gracias, diputado Miguel Ángel Chico. Erick, el agradecido soy yo y felicidades por tu profesionalismo y tu carrera en los medios de comunicación. Mucho éxito. Un momento verdaderamente crítico en varias partes del país, en el mundo, sobre todo en Guanajuato, porque la curva es ascendente. Es un momento crítico para los guanajuatenses. Hoy en día, en este mes, donde se presentará tal vez el pico más grande en esta pandemia, en esta región en la que tú vives y tú estás representando ahí en la Cámara de San Lázaro. ¿Cómo has visto esta jornada de la pandemia en México? ¿Cómo ha sido, desde tu perspectiva como legislador, este momento que no ha tenido precedentes en el mundo? Bueno, hay que reconocer la alta responsabilidad que ha tenido el gobierno de México en que esto se maneje de una manera profesional. El presidente López Obrador ha sido enfático que esto ha sido un manejo en base a los grandes científicos que tiene México, a los grandes médicos. El presidente ha encabezado esta jornada a favor de la salud de los mexicanos. Yo no comparto la opinión de que se ha relajado completamente la disciplina. Yo creo que ahí va en gran parte del país cumpliéndose. Hemos visto cómo algunos gobernadores han sacado raja política queriendo criticar al gobierno que encabeza el señor López Obrador. Pero ahí van las cosas. Hoy la nueva normalidad se ha instaurado. Y pienso que México saldrá adelante y estas tres ramas de la economía que estarán reabriéndose van a permitir que mucha gente pueda tener de nuevo ingresos. Aunque, bueno, los temas de salud son temas muy delicados. Pero es muy importante, Erick, dejar muy en claro que México no ha dejado a un lado la investigación a nivel local a través del Politécnico, del UNAM o de las instituciones médicas de posibles soluciones con vacunas o posibles soluciones con medicamentos que también ya puedan llegar a México. El canciller Marcelo Ebrard ha sido el contacto para que, en cuanto se ha aprobado alguna vacuna, algún medicamento, pues podamos de inmediato implementarlo en nuestro país, Erick. ¿Qué opinas de las declaraciones y pronunciamientos de algunos medios de comunicación y de algunos empresarios que se rehusaban y se siguen rehusando a acatar estas medidas de resguardo en la cuarentena porque a ellos les apremia más el desarrollo económico? Así, este mismo debate ocurre en Norteamérica, en los Estados Unidos, porque varios empresarios prefieren seguir con la marcha económica y no abonar a un paro de esta naturaleza que viene a repercutir en crisis verdaderamente graves para la situación económica regional y de países. Hay que ponerse en los zapatos de los empresarios también, que está en juego su futuro económico, de su planta laboral, de su negocio, de lo que han vivido toda una etapa o etapas de su vida. Pero ya vimos cómo ahora ha dialogado el coordinador del grupo parlamentario en el Senado, en Morena, Ricardo Monreal, y también mi coordinador, Mario Delgado, con los empresarios tendiendo puentes para que esto caminemos como una sola, diría yo, estrategia a un solo equipo y que México pueda salir adelante en esta pandemia tan terrible que nunca, si lo hubiéramos practicado hace un año, parecería una película de terror o una película de ciencia ficción. Pero lo estamos viviendo y hay que cuidarnos. Yo sí hago un llamado a la población guanajuatense, regresando a tu primera pregunta, a que lo que más que podamos guardarnos en casa, a lo que más podamos usar lo que nos han recomendado, el tapabocas, usar gel antibacterial, lavarnos constantemente las manos, no tocarnos la cara. Y Guanajuato está viviendo un pico extremadamente delicado en materia de salud, pero bueno, pues también lo vemos en seguridad, lo vemos en materia ecológica y vemos un gobierno, pues inoperante, un gobierno que no camina como en otros lados. Vemos gobiernos estatales que están actuando a favor de sus conciudadanos. Pero en fin, esa es otra historia. Ahorita lo que nos interesa es sacar adelante a Guanajuato en el tema de la pandemia y sacar a nuestro país que esto regrese poco a poco a la normalidad. Como has visto, un tema importante, la politización de esta crisis a favor de partidos políticos. Tú mismo has denunciado estos atropellos a la norma electoral que han venido ocurriendo en el estado de Guanajuato por estos actores del Partido Acción Nacional que reparten gel antibacterial con sus marcas, con sus nombres, haciendo proselitismo, aprovechando y buscando el oportunismo político de esta coyuntura para favorecer una víspera electoral. Reprobable, Eric, reprobable. Por eso me di a la tarea de hacer un video como Acción Nacional se ha aprovechado de esta crisis de la pandemia. Además, son delitos electorales, pero por lo menos un par de ellos de lo que yo he denunciado. Es como con un logotipo de Acción Nacional, como con el nombre del personaje. Es una violación a la Constitución. Y eso, además, a mí parece de muy mal gusto entregar una despensa. Es mi punto de vista. A alguna gente que tiene necesidades sociales, se hace de manera discreta, de manera, diría yo, que nazca. Prudente. Y prudente y no andarlo difundiendo. Los políticos y los no políticos tenemos que ser solidarios cuando podemos serlo con la gente. Y a mí, pues, no me has visto y ni me verán algunas fotografías entregando alguna... Despensa. ...material o alguno. Claro, hemos entregado material de salud, hemos entregado temas que coadyuvan al buen control de esta pandemia, pero no es para estarse presumiendo. Claro, lo tenemos en nuestro archivo para... Cuando la gente dice, pues, también un diputado no puede quedarse con los brazos cruzados y no apoyar a la gente. Así es, si me permites, diputado, vamos a una breve pausa y regresamos para continuar conversando contigo en línea aquí en Uno por Uno Opinión de Libertad. Regresamos. Con gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!